Estamos con el doctor Abrile, que es el abogado de la familia de un joven que murió y que fue atendido por el médico Trucho. Doctor Abrile, buen mediodía. ¿Nos está escuchando? Hola, buen mediodía a todos. Sí. Bueno, doctor, a ver, ¿podría describir usted el padecimiento de este paciente que está muriendo? Sí, lo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Le decíamos, si usted puede llegar a describir, ¿cómo fue el contacto con el doctor Trucho, el médico Trucho, con Martín, de este paciente que termina muriendo? ¿Cuál fue la hoja de ruta que terminó en un desenlace fatal? Mire, el tema es así. El día viernes se ingresa una denuncia, una familia ingresa una denuncia, en donde se pone en conocimiento del fiscal un hecho ocurrido el 13 de noviembre del año pasado, del 2020, en donde un joven de 29 años se despierta en la mañana y sufre una especie de descompensación. Ante eso, ellos estaban aislados, estaban hisopados, pero sin el resultado aún, si eran positivos o negativos. Ante esta descompensación le consultan al médico de cabecera de ellos y por protocolo el médico le dice, yo no puedo ir a su domicilio, tengo que mandar el COE. Bueno, el médico se encarga, se comunica con el COE, va el COE y quien aparece en representación del COE, esta persona, Ignacio Martín. Se baja solo, él ingresa solo al domicilio. Ingresa al domicilio, luego, según refiere la familia, le coloca un aparato en su dedo al paciente, el joven que luego fallece. Este aparato, dice la madre, que empieza a hacer una especie de pip, pip, entendemos que debe ser un oxímetro o algo similar. Y ahí se pone un poco nervioso él y consulta a los que estaban en la habitación, que eran la madre y el hermano del joven fallecido, si alguien sabía hacer RCP. O sea, que Martín consulta a los que estaban en la habitación si alguien sabía hacer RCP. El hermano dice que tiene un poco de conocimiento, entonces este Martín le indica, comienza a hacerle RCP. En este momento la madre sale de la habitación, porque bueno, la situación por supuesto la desbordaba. Un minuto más tarde sale su hijo, que le estaba haciendo el RCP, de manera de fusión, pidiéndole, dice el médico que llames al 107, que es el servicio de emergencia acá de Río Cuarto. Entonces la madre llama al 107 y este Ignacio Martín les pide que ponga en el altavoz el teléfono. Bueno, pone el altavoz y comienza a hacerle unas consultas y luego, un minuto más tarde, llega, se hace presente el 107, en donde este 107 viene un médico con uno o dos enfermeros, con equipamiento, con, bueno, maletines y demás. Este, y a partir de eso, le empieza, empieza a atender el 107, la madre se retira, un minuto más tarde, sale el médico y le comunica que, bueno, no había más nada por hacer y que había fallecido. O sea, se perdieron momentos, doctor, se perdieron momentos vitales, porque como Martín era médico trucho, no sabía ni siquiera reanimar a un paciente. Bueno, esa es la pregunta que se hace la familia y que nosotros le trasladamos al fiscal. ¿Qué hubiese pasado si este joven fallecido hubiese recibido en un primer momento la primera sentencia de un médico verdadero? Quizás no estaríamos haciendo esta entrevista, quizás no hubiese fallecido. Doctor... Bueno, esa es la pregunta que se hace la familia, sí. Doctor, este joven que falleció, ¿tenía problemas cardíacos preexistentes al llamado del médico trucho? Mire, en realidad, hace un mes, el 17, si no mal recuerdo, el 17 de octubre, él tiene una descompensación y se dirige al hospital de acá de Ruy Cuarto. Ahí, recién ahí le detectan un afecto, una infección cardíaca. La primera es que, históricamente, en mucho tiempo, una infección cardíaca recién se le detectan casi un mes anterior. No sé si me explico. Bien, correcto. Obviamente, cambia la carátula absolutamente con la inclusión de este caso, de este joven, ¿no? Estamos hablando de un homicidio. Doctor, la otra... Nosotros entendemos que sí, que hay una acción y un resultado y una relación causal, donde nosotros entendemos que si él se hacía pasar por médico, se tiene que haber representado la posibilidad de en algún momento haber podido ocasionar un daño o la muerte. Y sin perjuicio de eso, continúa con su acción, con un total de desprecio por la vida. Doctor, ¿qué dice el certificado de defunción? ¿Cuál es la causa fehaciente de la muerte? Paro cardiorrespiratorio. ¿Y no abunden más detalles? No, 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 no. Eso dice la parte de defunción, que también es dudoso el tema, porque la madre, ella refiere que el último momento en que lo vio en su casa fue cuando le dan la triste noticia. Pero hay testigos que acreditan que fue el que cargó el cuerpo en el móvil o en la ambulancia o en la unidad de traslado y quien lo derivó a la morra. Y bueno, eso será materia de investigación y en función de lo que digan los testigos, ¿no? Pero eso de madre entró en un estado de shock, imagínense que la clave debe ser que haya fallecido su hijo. Doctor, sí, de alguna manera la familia podría haber esperado este resultado. Le pregunto por la posible imputación, si es por, digamos, homicidio, digamos, en este caso... Homicidio doloso. Homicidio, claro, homicidio doloso o préterintencional en el caso de que, bueno, en realidad se dio esto porque hubo un menosprecio de alguna manera y una falta de acción en el momento. No, nosotros lo que hicimos en la denuncia fue poner en conocimiento hasta fiscal de los hechos. No le dijimos, esta conducta recae en tal delito. Eso será parte de su investigación y es él el encargo de enmarcarlo. Ahora, nosotros creemos que aplica un dolor eventual. Creemos que esta figura, aquel caso en el que se representa, que puede ocasionar un daño y continúa, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Claro, y menospreció el resultado, en realidad. Desestimó el resultado.